El 6 de julio el vuelo 214 de ASEAN Airlines se estrelló en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en Estados Unidos, provocando la muerte de dos estudiantes chinas quienes se dirigían a un campamento de verano en la Escuela Cristiana West Valley, lugar donde el jueves fue organizada una vigilia de oración en su honor. Yemeng Yuan, de 17 años, y Wang Lingya, de 16, eran estudiantes excelentes y talentosas y formaban parte de una delegación de 30 personas de una escuela secundaria en la provincia de Shijang, al este de China, que realizó un viaje de estudios de tres semanas a la escuela. Durante la vigilia de oración, profesores y estudiantes de la Escuela Cristiana West Valley expresaron su tristeza con canciones y poemas. Soy un papá. Como he dicho, mi hermano perdía a su hija de 10 años. No puedo traer a mi sobrina a la vida, así como tampoco puedo traer a esas chicas a la vida. Así que tengo esta pesada carga que espero que juntos podamos aligerarla y llevar un poco de aliento y esperanza para el mañana. Más de 300 residentes locales acudieron a la vigilia y firmaron una hoja de papel donde expresaron su sentir. La escuela West Valley señaló que recaudarían donaciones para enviarlas a las familias de las dos estudiantes chinas fallecidas. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Los Ángeles, Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!